Hemos pensado que este era el lugar idóneo. Esta nueva versión del festival en la que hemos decidido hacerlo aquí, aprovechar este sitio tan bonito del Valle del Guadalopillo en este caso, y la idea es probar e innovar y en este caso esperamos que el festival se desarrolle con toda normalidad y yo muy contento, muy satisfecho de que la gente pueda disfrutar de esta maravilla del municipio que si bien cabe hasta hace no mucho no era muy conocida. Pues la filosofía es continuar con la misma idea, con el mismo espíritu con el que creé el festival hace un montón de años, en el 2005, como un homenaje a Buñuel, un homenaje de cine y pensando en eso, en las películas que le gustaría ver a Buñuel hoy en día. Yo creo que es una programación variada, sorprendente, vamos a tener tres estrenos en España, nada más y nada menos, de tres largometrajes, tenemos tres películas dirigidas por mujeres, de seis películas, tenemos dos documentales, el resto es ficción, pero una de ellas es una ficción experimental, con actores no profesionales, entonces yo creo que estamos hablando de cine, bueno, todas las películas se han estrenado en festivales de cine importantes, estamos hablando de Cannes, y yo creo que al público le va a sorprender la programación de este año y el lugar que hemos elegido, que es un marco incomparable que se decía antes, nada más y nada menos que las ruinas de un castillo del siglo XII que nadie conoce. Tengo la suerte de conocer diversos festivales, si no es más lejos, el año pasado estuve en Calzada de Calatrava, he estado también en Toledo, el Cibra, pues bueno, me he ido informando también y es verdad que son los ayuntamientos quienes organizan los propios festivales del municipio. Aquí en Calanda se hacía desde el centro Buñuel Calanda y en este caso con el director, con Jordi Sifra, pues entendíamos que esa actividad corría más a cuenta del propio ayuntamiento que del propio centro, y es verdad y por tanto hemos decidido hacer ese cambio de rumbo, hemos decidido también reincorporar la figura de Javier Espada, Calandino, director, editor, productor, una persona que conoce, que puede haber mucha gente que conozca al cine, pero más que él, pues es difícil, yo creo que tenemos una suerte en Calanda de contar con él, y bueno, fue hablar con él y hablar también con Jordi, y de forma consensuada pues decidimos que fuera Javier el nuevo director, pues para darle ese impulso al festival que por la pandemia y también pues porque no se ha podido celebrar como debiera, pues veíamos que cada año quizás el festival perdía un poquito lo que era el glamour, ¿no?, ese de ese festival. Y en eso estamos, y eso pues para este año, como digo, ya hemos invitado a empresas privadas a que colaboren, a que colaboren de forma pequeña, pero muy valiosa para incentivar y darle un mayor valor al municipio, y yo creo que consiste en eso, en una financiación público-privada en este festival, y en la que yo pues después de todo este año, pues seguro al año que viene pues vamos a contar con mayor financiación y por lo tanto con un mejor espectáculo todavía. Yo creo que eso es lo que consiste y eso es lo que tenemos que seguir trabajando los que tenemos responsabilidad de gestión. Gracias.